La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El escándalo que tiene hoy en el ojo del huracán al partido cristiano Mira ha mostrado una realidad. Las iglesias cristianas se han tomado la política. Además del movimiento político Mira, que es una colectividad abiertamente cristiana, casi todos los partidos tradicionales tienen cristianos en sus listas. El partido liberal tiene a Vivian Morales, el partido de la U a Jimmy Chamorro y el centro democrático tiene a Orlando Castañeda. Otros partidos tienen a cristianos en sus filas. Cambio radical al concejal José Artur Bernal, el PIN a Marco Fidel Ramírez, la U a la senadora Claudia Wilches y Alianza Verde al representante Carlos Amaya. El único partido que no tiene cristianos en sus listas es el partido conservador. Por obvias razones, este partido está unido a la fe católica. ¿Será que el fanatismo religioso se está tomando la política? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. La constitución del 91 acabó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y decretó la libertad de cultos. 25 años después, la política está llena, como bien dice nuestra información inicial, de iglesias cristianas que han demostrado tener una capacidad de movilización impresionante que es envidiada hasta por los caciques más sofisticados y eficaces de la tradicional clase política colombiana. Esa presencia de cristianos y ese fanatismo católico que también está resurgiendo, como bien lo vemos en figuras como el procurador, ¿está cambiando la política? Ese es el debate que queremos hacer hoy aquí en Semana en Vivo. Para eso hemos invitado a estas personas que tienen mucho que ver con el tema en cuestión. Nuestros invitados de esta noche son Bueno, bienvenidos aquí al debate. Es un debate curioso porque no es un debate muy usual. No es verdad, yo diría, en la sociedad colombiana. Yo creo que estamos aprendiendo a tocar estos temas de alguna manera y me parece que es un intento interesante que refleja de alguna manera unos escenarios nuevos. Todos somos casi que inexpertos en el tema, ¿no? Bueno, obviamente todos tienen un bagaje en este tema de la libertad de cultos y la relación entre política y el poder y la religión. Pero yo quería comenzar con aquí el doctor Samir. ¿Cómo le va? Bienvenido. María Jimena, buenas noches, buenas noches a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Usted es vocero del Mira, ¿no es verdad? En estos momentos soy vocero pues para este tema que se ha suscitado. Es el gerente de la campaña del movimiento Mira. Sí, a raíz de todo esto que está pasando, pues obviamente que tiene en el ojo del huracán a Mira. Mira, ¿ustedes qué están...? He visto que sus declaraciones son más o menos diciendo que lo que hay es un complot político para evitar que ustedes lleguen al umbral. ¿Eso es cierto? Sí, básicamente pues de lo que hemos visto. ¿A usted le parece que hay detrás de...? Sí, claro. ¿Que nada es cierto? No, realmente hay mucha desinformación en el tema de las investigaciones por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. Son temas que ya la fiscalía inclusive ha investigado en años anteriores, no se ha encontrado nada. Nosotros en el caso de la iglesia que hace presencia en 49 países y en ningún país hemos tenido dificultades por estos hechos. Entonces pues todo obedece a una serie de denuncias y una serie de mentiras, digamos allí a veces verdades mal contadas, con el objetivo de desprestigiar el nombre del movimiento, desprestigiar el nombre de la iglesia y desprestigiar el nombre de la hermana María Luisa Piraquía. Sí, pero lo que sí es cierto, eso lo vamos a discutir después, pero lo que no hay duda es que ustedes asumen casi que literalmente los libros, las escrituras, y dicen literalmente todo lo que dicen las escrituras, como por ejemplo el tema de los discapacitados. ¿Eso es, digamos, desde el punto de vista de las personas que no comparten ese tipo de, digamos, de apreciaciones, un fanatismo de alguna manera planteado? ¿Es un fanatismo, una especie de fanatismo? No. ¿Ustedes son cristianos fanáticos? No, no somos cristianos fanáticos. Lo que pasa es que el video hay que entenderlo en un contexto más amplio. Digamos, cuando se ve el video, algunas personas piensan que hay un tipo de discriminación en donde personas en condición de discapacidad no pueden asumir algunos puestos importantes dentro de nuestra congregación. Esa es la primera imagen que se lleva a la persona cuando ve el video. Pero resulta que nuestra congregación no tiene una estructura jerárquica, piramidal, digamos, clásica. En nuestra estructura, digamos, de la iglesia hay muchas dignidades y la mayor dignidad no es pararse al púlpito a predicar la palabra. Y en nuestra concepción religiosa, el predicar la palabra del Señor no únicamente se hace desde los púlpitos. Hay otras dignidades que son mucho más importantes y que incluso están hoy día en cabeza de personas en condición de discapacidad. Entonces, si se ve el video, digamos, así como en seco, pues la primera percepción es ella. Pero si ya cuando nos dan la oportunidad de explicar la organización de nuestra iglesia, de nuestra convicción religiosa, pues ya se va decantando un poco más el tema. Sí, entonces, porque para mí son fanáticos, ¿qué quiero decir? Si lo oigo ahí, lo veo en las... lo he visto varias veces, lo he visto varias veces. Rodolfo, voy a pasar al otro lado de la mesa. Vamos a ir cambiando un poco, senadora, ya después vamos a pasar por usted. Rodolfo Arango es candidato al Senado, ¿no es verdad? Por el polo. Correcto. Tengo la impresión de que usted es... ¿Qué? Me pregunta por... Sí, sí. ¿Su fe religiosa? ¿Su fe religiosa? ¿Mentiras? No sé cuál es. Nací católico en Colombia, fui bautizado, pero claramente soy agnóstico en cuestiones de fe. Eso significa que hay preguntas existenciales muy profundas que creo yo los límites del conocimiento no permiten llegar a una respuesta. Y en ese sentido es la definición de agnosticismo. Y es que uno no puede conocer ciertas preguntas y en ese sentido es un asunto de fe. Y es muy respetable la fe, pero digamos en los ámbitos donde el conocimiento tiene su gobierno, creo yo que no debemos hacer que este vaya más allá de lo posible porque entran los grandes problemas, los conflictos entre las personas. ¿Usted qué opina de lo que dice Samir, de lo que ha pasado con estos videos y...? Pues fíjate que es un tema muy interesante que está la orden del día en todo el mundo, no es una cuestión propia de Colombia. ¿Qué ha pasado? El laicicismo, todo el movimiento secular que separa estrictamente conocimiento de fe que se había impuesto, digamos, desde la modernidad en el mundo, ha tenido un retroceso en los últimos tiempos, gracias a básicamente la globalización económica, que ha ofrecido un mundo materialista, un mundo de riquezas, de acumulación, que no responde a las grandes preguntas de las poblaciones. Y ha habido una tendencia enorme en el mundo a convergir en iglesias, en confesiones de fe como respuesta a ese materialismo en el mundo. Y en ese sentido se habla hoy en día incluso de sociedades post-seculares, y es que el proyecto de secularización, basado en la razón, en el conocimiento, habría para muchos terminado. Y estaríamos entrando en una época histórica a donde el renacer de los movimientos religiosos estaría a la orden del día, y eso se presenta en todas partes del mundo. ¿Y eso va a impactar, y de hecho está impactando, cree usted, en la política colombiana? Ciertamente, desde hace algún tiempo, si uno ve las encuestas, por ejemplo, el DANE, le preguntan a las personas el año inmediatamente anterior a qué agrupación perteneció, y les ponen varias tendencias, partidos políticos, clubes, deportivos, iglesias, y el resultado sorprendente, partidos políticos 2%, iglesias 18,6%. ¿Están congregando más las iglesias que los partidos? Por supuesto. Y con los que tenemos, pues... Entonces, aquí, la medida inteligente pragmática para los políticos es acercarse a las confesiones religiosas para ganar adeptos, para ganar votos, y eso es una cuestión, pues, difícil, ¿en qué sentido? Porque puede prestarse al abuso de la religión por parte de los políticos. Ah, bueno, eso es otro... O sea, su tesis es más complicada, es que los políticos están utilizando a las comunidades cristianas. Por supuesto, esa es un poco mi tesis. Esa es una tesis... Ah, bueno. Esa es una tesis. Es una tesis. ¿Ustedes se sienten utilizados por los partidos políticos? Porque yo sí creo, mire, todos los que están ahí, siempre van, recorgen votos allá, vuelven, y siempre van por sus votos, ¿o no? No, yo no me siento utiliz... No creo que no hayamos sido como congregación utilizados. Pienso que la postura que cada uno de los compañeros está manifestando es muy respetuosa. Creo que se necesita fe hasta para creer que no creo. De manera que todos en alguna forma tenemos una convicción. La decisión personal que yo tome se evidencia en mi vida, y la convicción también que tenemos de que como ciudadanos somos responsables del desarrollo de una nación es la que, en mi caso, y en el caso de las personas a las que represento, nos llevó a participar en política. Por supuesto que pueden haber políticos que aprovechen, así como aprovechan de los campesinos de buena fe, así como se aprovechan de mujeres que están en condición de vulnerabilidad, algunos seguramente lo harán, pero en el caso de lo que yo represento no es así. Nosotros tenemos un proyecto, hemos trabajado casi 30 años en un sueño de un país diferente, y por eso le hemos apostado a participar en el escenario político. Ustedes son y han sido básicamente uribistas, o sea, muy cercanos al presidente Uribe. Nosotros hemos sido básicamente colombianos que amamos la nación y que queremos algo diferente. No, señora, no, no, no. También hemos apoyado, hemos apoyado, hemos apoyado. Están militando, de hecho. Hemos apoyado. Yo en este momento soy militante del partido de la U. Cuando era, pero que usted estaba en el partido de la U cuando era de la U de Uribe. Es que Uribe comienza por U. Ahora es de la U. Sí, pero es que la U es de Santos, ahora U es S. Ahora la U es de la Unidad Nacional, o qué sé yo. Sí. Y usted, su partido, lo digo porque hay casos, como por ejemplo el Mira, que es un partido que decidió hacer un acto, digamos, de una decisión política, de asumir un camino independiente. Ustedes decidieron, nosotros nos vamos, pues, por un determinado movimiento político. ¿Por qué son afines a la U de Uribe? Nosotros comenzamos teniendo un movimiento político que se llamaba el Partido Nacional Cristiano, que fue partícipe de la constituyente. Nosotros tuvimos una, digamos, un inicio político en ese movimiento. No, no es el segundo. No, el otro. Partido Nacional. Sí. Partido Nacional Cristiano. Bueno, cuando se cambia la regla de juego político y se establecen unos umbrales, nosotros no contábamos en ese momento con un grupo de personas que acompañaran, digamos, nuestros proyectos. Entonces entendimos que el país es mucho más grande que un movimiento político y que las personas deben estar en cualquier movimiento, debe respetarse su ideología y deben tener unos criterios de vida que hagan la diferencia. Y eso es lo que buscamos. Nosotros tenemos unos lineamientos claros por un proyecto de país. Nos hemos preparado también en otros escenarios. Las personas que hemos de alguna manera participado en política, somos personas que además de tener una convicción, además de tener un estilo de vida convencido, propio, claro y real, también tenemos un sueño de país y queremos apoyar en eso. ¿El estilo de vida qué es? ¿Cuál? El estilo de vida es que yo vivo de acuerdo a las convicciones de la fe que profeso. Entonces nosotros nos casamos, nosotros formamos hogares que queremos que se mantengan bien, educamos a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, para que sean responsables de sus actos. Nosotros creemos en la empresa, queremos en que debemos ser productivos y que debemos trabajar todos por el amor que le tenemos a nuestro país. Pacho, los cristianos sí son como dicen ser. Pacho, ¿tú eres cristiano? No. ¿Cómo se hace entonces? No, 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 porque... Lo que ves. Pero puedo evaluar lo que ha significado políticamente desde la Constitución del 91, la inclusión de los cristianos en la política. Son un producto directo de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91 había todas estas iglesias, de hecho muchas de las religiones que ustedes representan tienen más de 20 años. Claro que sí. Y solo había tal vez uno o dos de los líderes cristianos que habían hecho algunos pinitos en el Partido Liberal. Recuerdo algún nombre, por ejemplo, como el de Charles Chultz, tal vez. Sí. Entonces, al ingresar a la Constitución del 91 es un producto. De hecho, una de las molestias personales que más me genera a mí el video de la pastora María Luisa Piraquive es porque yo siento ahí, Samir, que hay una discriminación. Y respeto la libertad que tiene la Iglesia de generar sus principios. Pero la incongruencia que se tiene de no estar de acuerdo con una Constitución que les ha ofrecido tanto a las iglesias. Les ha ofrecido la posibilidad de crear un partido independiente como el suyo. Unas curules que cada cuatro años los fieles y seguidores de sus partidos las vuelven a reelegir con fe y en ejercicio de su derecho legítimo. Esa misma Constitución es, a su vez, no violada. Porque hay una tensión y en esa tensión hay un espíritu. Lo otro es el tema de la congruencia. Yo sí creo que los partidos cristianos han sido congruentes, María Jimena, en estos 20 años en defender una serie de principios. Es curioso, por ejemplo, ver cómo se alían con sus antiguos, comillas, contradictores católicos en ciertos temas que competen a la familia, que competen a los valores, al aborto, que competen al matrimonio de la población LGBT. Encuentra uno que hay una unión, no solo de pastores cristianos que ostentan curules, sino también con políticos tradicionales que tienen esos valores. Negar que existe la espiritualidad en cada uno de los políticos elegidos es iluso. Lo que me diferencia a mí de eso es la posibilidad que tenemos de expresarlo. Y sobre todo, en particular, cómo se traduce con los electores. Yo sí creo que es incongruente promover una ley de antidiscriminación, como propuso el partido Mira en el Senado, y encontrar estos videos. Yo sí creo que hay un problema de incongruencia en tomar los beneficios de una Constitución generosa y de alguna manera tomar de pronto algunas posiciones que están en la frontera, en la frontera de esa, digamos, de los derechos y de las igualdades que esa misma Constitución es. Yo, pero, ¿sabe qué, Senadora? Yo le voy a dar la palabra después de esta pausa. Volvemos y usted le contesta, Pacho, se lo prometo. Y también, Samir, y también, Rodolfo. Ya volvemos aquí después de esta pausa en Semana en Vivo. ¡Suscríbete al canal!